Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Pregunta de la diputada doña Ana María Oramas González Moro, del Grupo Parlamentario Mixto. Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, señora ministra, ¿tienen algún plan para rescatar a Canarias? Señora vicepresidenta tercera del Gobierno. Sí, gracias, presidenta. Señoría, desde el inicio de la pandemia hemos sido muy conscientes de que esta tendría un impacto diferente y que tendría más efecto en determinadas partes de nuestro país debido a su estructura de tejido productivo. En el caso de Canarias es evidente que es un territorio muy afectado, dada su alta dependencia del turismo, que se suma a las especificidades de ser un territorio insular y periférico. Y, por eso, las medidas que hemos venido adoptando desde el mes de marzo, en realidad, las medidas que hemos venido adoptando durante estos últimos dos años y medio, han tenido a Canarias en la cabeza y en el corazón. Señora Oramas González Moro. Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, hoy es un día negro para mi tierra, para Canarias. Hoy no solo abrimos todos los medios nacionales de este país, sino estamos abriendo los medios, las televisiones, los periódicos de Alemania, del Reino Unido, de toda Europa y de todo el mundo. En el peor momento de nuestra historia, 17.000 personas, inmigrantes africanos atrapadas en Canarias, donde además tenemos a la mitad de la población activa en paro en ERTE, donde en este momento, esta semana, están colapsados los servicios de empleo en los nuevos ERTE y el nuevo paro, con el 62% de los jóvenes en paro, con la mitad de nuestra población activa en paro y sin esperanza. Un drama humanitario, donde ayer los canarios fueron a una plaza donde el ministro del Interior soltó a 200 inmigrantes sin dónde dormir ni dónde comer y la población canaria fue allí. No tenemos capacidad de acogida, 6.000 personas en hoteles, no hay trabajo, no hay comida. ¿Somos España? ¿Somos Europa? ¿O es que Canarias tiene que tener un partido independentista y resucitar el MENPAYA para que este gobierno le haga caso? ¿Es que la Unión Europea no considera Canarias Europa y territorio continental? ¿Es que tenemos que ir a la Unión Africana, a Mauritania, a Marruecos o a Argelia para que resuelva el drama humanitario y el drama social de Canarias? Canarias es un polvorín. Canarias es un volcán. Canarias es razón de Estado. Canarias hace necesario que el presidente del gobierno, la vicepresidenta, con cinco ministerios, hoy se reúne y tomen una decisión. Ayer anunciaron que habían empezado las repatriaciones un avión con ocho marroquíes y dieciséis policías. ¿Eso es repatriar a Marruecos la gente que está viniendo? Hagan caso a CNUR, hagan caso a la Asociación de Ayuda al Refugiado, hagan caso a Cruz Roja, hagan caso a Podemos que pide la dimisión de Marlaska, hagan caso al Partido Socialista que pide la dimisión de Escribá. Mi tierra se lo merece. Dos millones de canarios. Muchas gracias, señora. Ahora más. Señora vicepresidenta tercera del Gobierno. Señora Oramas, como he dicho hace un momento, este Gobierno tiene a Canarias en la cabeza y en el corazón. Y lo que estamos tratando de hacer y lo que estamos haciendo día tras día es tratar de encontrar soluciones. Yo creo que utilizar esas palabras grandilocuentes y la hipérbole, y ya se lo he dicho alguna otra vez, señora Oramas, no aporta soluciones a los ciudadanos que lo que quieren es que trabajemos juntos, como estamos haciendo con el Gobierno de Canarias, como estamos haciendo con todo el tercer sector, como estamos haciendo con los países de origen, porque con los temas migratorios no valen los atajos, señora Oramas, y usted lo sabe perfectamente. Se ha producido una situación excepcional. Hemos tratado de dar respuesta inmediatamente. Se trata de una situación que no debe repetirse. El ministro del Interior, estoy segura de que va a hablar de este tema en un momento, pero no tenemos que perder la calma y, sobre todo, no tenemos que tratar de excitar los ánimos en lugar de buscar soluciones juntos. De la misma manera, desde el punto de vista económico, todas las medidas que hemos puesto en marcha de respuesta a la pandemia han tenido a Canarias como uno de los beneficiarios principales, tanto los créditos ICO, los ERTE, el apoyo a los autónomos. Dentro del proyecto de presupuestos generales del Estado tenemos una previsión de casi 7.000 millones de inversión en Canarias. Los ciudadanos canarios tendrían un 67% más de inversión por persona que la media nacional. La ministra de Hacienda se lo explicó en detalle el otro día en el debate de las enmiendas a los presupuestos. Es decir, que no se trata de hablar de planes de rescate ni de utilizar palabras grandilocuentes, señora Oramas. Se trata de actuar con determinación día tras día, como está haciendo este Gobierno. Y si quiere ayudar a Canarias, ayúdenos a sacar adelante los presupuestos generales del Estado de 2021. Muchas gracias. Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior. Pregunta de la diputada doña Ana Belén Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Muchas gracias, señora presidenta. El Partido Popular, los diputados del Partido Popular de Canarias y de toda España no tenemos que esperar a lo sucedido ayer con un muelle en Arguineguín, con más de 2.300 inmigrantes hacinados como ganado, o 227 libres por las calles, sin PCR y sin un plan de seguridad. Señor Marlaska, ¿va a dimitir por su incompetencia para resolver la crisis migratoria de Canarias? Gracias, señora presidenta. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta, señora Vázquez. Contestando a su última referencia, no, no voy a dimitir. Este Gobierno y este Ministerio del Interior y el conjunto de los ministerios del Gobierno llevan trabajando dos años y medio en materia migratoria, haciendo de nuevo política migratoria como se había dejado de hacer durante siete años. Buena prueba de ello es que en el año 2019 se redujo la entrada en un 50 por ciento. Algo de política migratoria debemos de saber y aplicar. Esto no quiere decir nada respecto al problema que estamos atravesando extraordinario y excepcional en Canarias este año. Muy complejo, muy distinto y consecuencia también de la pandemia y de la presión migratoria que consecuencia de la pandemia también están sufriendo nuestros vecinos africanos, con los que hemos incrementado e implementado los trabajos de carácter operativo, incrementando los equipos conjuntos de investigación, más policía, más guardia civil, tanto en Mauritania, en Senegal, en Gambia, más intercambio de información con Marruecos, desarticulación. Vemos los que llegan, pero no vemos los que hemos evitado que lleguen y que pongan en peligro su vida las mafias a través de las desarticulaciones. Un trabajo complejo que seguimos. Respecto a lo de ayer, evidentemente, ¿qué ocurrió en Canarias? He ordenado una investigación y se tomarán las medidas necesarias y precisas si se observa alguna descoordinación. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en reconocerlo porque en nuestro caso son puntuales y tomaremos las medidas que sean precisas en ese sentido. Le repito, nosotros seguimos y seguiremos haciendo política migratoria. El próximo viernes viajo a Marruecos a los mismos fines y con las mismas circunstancias, con el fin de seguir e incrementar e implementar la lucha contra las mafias y garantizar, en su caso, como procede la migración legal, regular y ordenada. Señora Vázquez Blanco. Señor ministro, usted ya miente más que Ábalos y mire que era difícil superarlo a él. Canarias vive su peor crisis migratoria de la última década, con un incremento de 1.019 %. Señor ministro, los canarios abandonados han visto cómo sus hoteles de turistas se convierten en hoteles de inmigrantes. Su política migratoria, señor Marrasca, ¿quiere que se la diga? ¿Usted ha pasado de ir a recibir con seis ministros el Acuarios a Valencia, que solo le faltó llevar la banda de música? Ahora, tener que ir a Canarias a esconder los inmigrantes para que no se los vieran, para que no se les enseñaran cómo estaban hacinados. Y aún encima, fletar ocho aviones para repartirlos por España, en vez de fletar esos aviones para llevarlos a su país de origen. Ustedes son un efecto llamada en sí mismo, señor Marlasca. Ustedes son un chollo para las mafias que trafican con inmigrantes. Mire, llegan aquí y, mire, había ocho mil en junio del 2018, con ustedes su Acuarios, cincuenta mil. Mire, en Canarias está a punto de superar a Zapatero. Esa es su política migratoria. Su política migratoria es descoordinación. Cesará el responsable de inmigración en Canarias. Un SIBE almacenado en Lanzarote. Abandonar las fuerzas y cuerpos de ciudad del Estado mientras compra todoterrenos para Marruecos. Usted, que no acuden a la cumbre hispano, perdón, franco-alemana de inmigración. ¿No le dejo el señor Iglesias? ¿O simplemente tienen sospechas de que ustedes no quieren reforzar las fronteras de Europa? ¿De evolución es en caliente? ¿Las van a hacer sí o no? ¿Papeles para todos? Como pide Podemos, ¿Las van a hacer sí o no? Señor ministro, ni racismo ni buenismo. Le exigimos una respuesta firme, contundente frente a las mafias. Le exigimos una respuesta inmediata y urgente para Canarias. La respuesta que usted hoy ya no es capaz de dar. Váyase, señor ministro. Señor ministro del Interior. Bien, brevemente, sea menos electoralista y sea más partido de Estado. Mire, nosotros estamos haciendo política migratoria. ¿Y saben lo que hicieron ustedes? Deshacer todas las infraestructuras. ¿Por qué ahora estamos trabajando en infraestructuras en Canarias? Porque ustedes las deshicieron durante siete años. ¿Por qué también en la península y lo hemos conseguido los años precedentes? Porque hemos puesto esas infraestructuras. Pero le refiero, en el día de hoy, hoy ya y en Barranco Seco, serán trasladados los primeros migrantes desde el puerto de Argani... Bueno, a Barranco Seco. Serán trasladados en el día de hoy y así continuará. Y, evidentemente... Muchas gracias, señor ministro. Gracias.